El Poder de la Palabra La Palabra es algo demasiado fuerte Yo sé que hay muchísimos mensajes Que corren a veces por las redes sociales Hay tantos libros escritos Respecto al poder de la Palabra hablada Pero hoy yo quiero reflexionar con ustedes En estos minutos Acerca de lo que la Biblia dice Del poder que tiene la Palabra A mí me impresiona la cantidad de gente Que viene a la iglesia Dañada, dolida, herida Y cuando se sientan delante de nosotros Los consejeros Ellos comienzan a contar historias En donde en esa narración Te recitan de memoria Palabras Y me dijo esto Y me dijo lo otro Y después me dijo esto Palabras que luego dicen Me rompió el corazón Me hirió profundamente Me dijo esto y me anuló Me dijo aquello Y quedé totalmente inutilizada Hay miles de expresiones Donde la gente va describiendo Cómo quedó en su interior En su vida A consecuencia de palabras Que generalmente Y la mayoría de las veces Es de un ser querido Por quien ha sufrido Un maltrato físico O un maltrato verbal Qué dolor Y luego cuando vamos llevando Es preciosa Esta experiencia De ir acompañándole a una persona En ese proceso de restauración Que va asimilando La palabra de Dios Que va curando su corazón Nuevamente La palabra de Dios Que va curando las heridas De palabras De otras personas Y en ese proceso Vos podés ver El poder curativo Tremendo Que tiene la palabra de Dios En la vida de la gente Y podés ver Cómo esas heridas Del alma Que se manifiesta En carácter Un mal carácter En una inestabilidad emocional En una falta De fortaleza En todas las áreas De su vida Pero sin embargo En ese proceso En que la persona Va comiendo La palabra de Dios Va comiendo Va haciendo suya La palabra de Dios En su vida Podés ver Cómo también Va sanándose Y ahí podemos dimensionar Qué poderosa Es la palabra Ahora En Proverbios 18 21 Si pueden abrir Sus Biblias Por favor Dice lo siguiente Muerte Y vida Dependen De la lengua Según se utilice Así será El resultado En otras versiones Se expresa La misma idea Pero Conjuga de una manera Quizás un poquitito Variada Pero es la misma Es el mismo mensaje La muerte Y la vida Está en la boca Del ser humano Yo puedo Yo puedo producir Vida O yo puedo Producir Muerte A través De las palabras Que salen De mi boca Y según Yo utilice Las palabras Aquí dice Vos vas a ver El fruto O sea La palabra Va a dar Un resultado Esa palabra Que va a salir De tu boca Me estoy adelantando Un poco Disculpen A un versículo Bíblico Que vamos a leer Un poco Más extenso Jesús mismo dijo Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Bueno En Santiago Quiero pedirte Que leas Por favor Conmigo En Santiago Capítulo 3 Desde el verso 2 No vamos a poder Leer todo Porque Pero todo el capítulo Es exclusivamente Indagar O denunciar El peligro Que se puede Que se puede Vivir A causa De una palabra Mal administrada Nuestra boca Es un órgano Pequeño Pero muy conflictivo Desde el verso 2 Dice Porque todos Ofendemos muchas veces ¿Sí o no? Yo ofendo Y muchas veces Y que bueno Que lo dice Un hombre como Santiago Un pastor Que se denota En toda su biografía Un hombre manso Pero sin embargo Él se pone Dentro de ese paquete Y él dice Todos ofendemos Y no solamente Ofendemos Sino que Ofendemos Mucho Tenemos el hábito De ofender Constantemente Si alguno No ofende En palabra Este es Varón perfecto Capaz también De refrenar Todo el cuerpo Claro Porque nuestra boca Es el canal Por el cual Expresamos Todos nuestros pensamientos Expresamos Todos nuestros sentimientos Toda nuestra voluntad Todas las ideas Que nosotros tenemos Estamos expresando Únicamente A través De palabras Entonces He aquí Nosotros Dice el verso 3 Ponemos frenos En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo su cuerpo Mira también Las naves Aunque tan grande Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño timón Por donde Él El que las gobierna Quiere Acá está diciendo Un barco Puede ser golpeado Por la tormenta Pero si ese timón Es gobernado Es dirigido Ella puede sobrevivir Ella puede Estar ahí firme Dentro de su hoja De ruta Sin desviarse O sea que realmente Hay que ser Un varón perfecto Porque Según mi experiencia No solamente por lo que yo veo Sino también por lo que yo he vivido Cuando viene la tormenta Cuando viene la ira Que es una tormenta Que vivimos constantemente En nuestro estado de ánimo Uy como me cuesta manejar Este timón Tan pequeñito realmente Pero hace que todo se desborde Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas Díganme si no Hace poco tiempo Estaba yo Enojada Con una persona Y no sé si yo soy la única ¿Verdad? Tan teatrera Y dramática Como generalmente Somos las mujeres ¿Verdad? Pero ya en mi mente Yo estaba practicando Cómo le iba a confrontar A esa persona Y decía Voy a primero decirle esto Y después luego ya dije ¿Por qué yo no estoy tomando nota? ¿Por qué no estoy diciendo Número uno esto? Número dos esto Y yo estaba enojada Y quería decirle Porque dije Todo lo ¡Wow! Dije así ¡Qué bárbaro! ¡Qué verba tengo! Decía yo en mi corazón Esto no se me puede olvidar Decirle también Entonces como mi mente Mi imaginación Estaba tan inspirada Yo decía Tengo que anotar Para no olvidarme Que esto tengo que reclamar ¿Verdad? Y yo ya estaba ahí En el escenario ¿Verdad? Donde yo ya estaba Jactándome De mi capacidad De mi elocuencia De reclamo Y dije Y cuando hice todo El guión mental De lo que yo le iba a decir A esta persona Escuché una voz Que me dice No te permito Que digas Nada Esa no fue mi voz interna Yo estaba En un éxtasis De orgullo Y de vanagloria En ese momento Y yo me quise enojar Con el Señor Porque entendí Que era Él Pero me cayó Y me dijo No vas a decir Nada Nada Silencio Así igualito Como yo le hablo A mi hijo Y le digo Silencio Sentí que Dios Me lo dijo Bueno me sentí Un poco avergonzada ¿Verdad? Porque mi orgullo En ese instante Fue confrontado Por el Señor Me sentí Pichada Enojada Y avergonzada Pero Después me tranquilicé Y dije Bueno Vamos a tratar No vamos a hacer No voy a caer En ser la famosa Niña Encerrada En el cuerpo De una mujer De 40 Que yo le doy Con un palo Y que critico Critico Voy a caer Haciendo eso Ok Dice la Biblia Es aquí Cuán grande Vos que enciende Un pequeño fuego Y esa es mi lengua No Hay veces Que en realidad En las muchas palabras Dice el proverbio Nos falta Nos falta El pecado Esa es una realidad Es una verdad bíblica Y la lengua Es un fuego Un mundo De maldad Dice Impresionante Como nosotros En ese momento Atendé Yo estaba Admirada De mí De mi capacidad De poder Crear Todo Un parlamento De palabras Bien conjugadas Y cómo Yo iba A confrontarle A esa persona Y yo dije Realmente Yo soy Un mundo De maldad Con mi boca Y hay que Reconocerlo Tenemos problemas Con la lengua La lengua Está puesta En nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo Uff ¿Qué contamina Mi cuerpo? Mi boca La palabra O sea que La palabra Que sale De nuestra boca Puede contaminar Un ambiente Una relación De hecho Fíjense Jesús Que él decía Yo no hablo Por mi propia cuenta Yo hablo Lo que Dios Mi padre Me dice Que yo tengo Que hablar Eso hablo Él es el hombre Perfecto Él es El ejemplo Más Púlcro De una capacidad De hablar Lo que hay que hablar Y callar Cuando hay que callar Y él le dijo A sus discípulos Yo Yo le estoy hablando A ustedes Y ustedes Por escuchar Mi palabra Ya están siendo limpios Solo por escuchar Mis palabras Entonces ahí Nosotros podemos Quitar la conclusión De que Con el solo acto De escuchar Una palabra Pura Santa Llena Llena de justicia Llena de verdad Y de luz Tiene la capacidad De limpiar Limpiar mi mente Limpiar mi alma Traer claridad Traer claridad A una persona Que está En un estado De confusión Pero así Como una palabra Sana Puede traer eso En la vida De una persona Limpieza También Una mala palabra Dicho A destiempo De mala manera Con el espíritu Incorrecto Puede Contaminar Y acá Todas tenemos La experiencia En algún momento De haber Nosotras Contaminado Algún ambiente O que alguien Venga y Contamine La comunicación Y nos da Rabia Y nos Retiramos Despotricando Contra la persona Y decimos Que bárbaro Que tóxica La persona Dice acá Inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Porque toda naturaleza De bestia De las aves Todas ellas Se pueden domar Dice Y ha sido domada Por el ser humano El ser humano Tiene la capacidad De domar La creación El ser humano Tiene la capacidad De gobernar La creación Pero el ser humano Aún No ha tenido La capacidad De gobernarse A sí mismo No ha tenido La capacidad De controlarse A sí mismo Por eso dice El hombre Que controla Su boca Ese es un varón Perfecto Esa es una mujer Perfecta Aquella que dice Ahora hay que hablar Y cuando dice Ahora Es el momento De callar En Ecclesiastes 3 Dice Hay un tiempo De callar Y hay un tiempo De hablar Pero como discernir Cuál es el momento Únicamente A través de una sabiduría Que nosotros Vamos pidiendo Genuinamente A Dios Tenerla Dice Pero ningún hombre Puede domar La lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena de veneno Mortal Y yo pienso Muchas veces En especial En las discusiones Matrimoniales Cuando la ira Toma El corazón Y las emociones De la persona Y en esa ira En ese enojo No hay capacidad De recordar Todas esas promesas Que en el altar Uno se hace Con la persona amada Te voy a cuidar Te voy a amar Algunos logran Que el pastor Le dice ¿Quieres dar Unas palabras A la novia? Ok Generalmente Las novias Son las que más Se lucen Cuando van a hablar Al marido Ay nombre Te voy a hacer Por poco no le dice Te voy a hacer Un nicho Ahí en mi pieza Mi adoración Mi bebé Todo lo que le dice Pero no hay capacidad De recordar Todas esas promesas Y esos sentimientos En el momento Del tiempo Del mal En el momento De la ira Y empezamos A hablar Maldición Empezamos A decir Absolutamente Lo contrario De lo que dijimos En el altar Desgraciado Inútil No te quiero ver Sos una maldición En el altar Sos una bendición Pero allá Sos una maldición Para mi vida O sea Realmente Qué desafío Más grande Es tener La madurez De controlar Nuestra boca Con ella Bendecimos Al Dios y Padre Y con ella Le bendecimos A los hombres Que fueron creados Por Dios Y que están Hechos a la semejanza De Dios De una misma boca Proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así Esto tiene que cambiar Dice Santiago No podemos seguir Siendo Tan ligeros Al hablar Tan inconscientes Del impacto De las palabras Que generan Nuestras emociones Dentro de nuestro corazón Ahora Una de las palabras O frases Que más predominan Dentro De la primera Narrativa De la relación De Dios Con la materia Y el ser humano En Génesis Es esta frase Y dijo Dios Encontramos En la creación En ese proceso De creación Encontramos Ocho veces El dijo Dios Encontramos Que cuando Él dijo En Génesis 1-3 El primero es Hágase la luz Y se hizo la luz Y de hecho En todos los siguientes Y dijo Y se hizo Todo lo que Él decía Tenía relación Con lo bueno En ningún momento Él dice Hágase el desorden Hágase las tinieblas Hágase el caos Hágase la confusión En ningún momento De hecho Cuando Él dice Llega O el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De la tierra Dice que Él Entra a la tierra Y entra En un caos Y Él cambia Ese caos Con su palabra El caos El vacío Y la confusión Es cambiada A causa De la palabra Y eso lo podemos Llevar en una vida Práctica Mis palabras Pueden causar Un mundo De caos De vacío De confusión Y de tinieblas O nuestras palabras Si vienen Un espíritu Como el Espíritu De Dios Puede traer Luz Puede traer Orden Puede traer Fructificación Multiplicación Luego En el 8 Dices Entonces Dios Dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Y podemos encontrar Que toda su palabra De continuo Todo lo que salía De su boca Producía Creación Producía orden Multiplicación Multiplicación Vida Diversidad Producción Producía fuente De vida Que de las aguas Salgan tales seres vivos Que de la tierra Salgan tales seres vivos Su boca Su boca Su boca Su boca generaba Fuente de vida Al mismo tiempo Fuente de energía Su palabra Generaba sustento Sus palabras Generaron recursos Y su palabra Y su palabra Hizo que Él se multiplicara A sí mismo Cuando en Génesis 1.26 Y dijo Dios Hagamos al hombre Conforme a nuestra Imagen Y semejanza Y luego dice Que cuando Dios En mutuo acuerdo Al Padre Hijo Y el Espíritu Santo Ellos dicen Llegan a este acuerdo Escuchen Hagamos al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Ningún ángel Fue creado A la semejanza De Dios Ningún ángel Tiene La semejanza De Dios Ninguna planta Tiene la semejanza De Dios Ningún animal Tiene Ningún mineral Ninguna roca No hay nada Que exista Que tenga La imagen De Dios Solamente El ser humano Es el único Que tiene Ese título Tan maravilloso Del cual Satanás Por el cual Satanás Cayó del cielo Él quería El trono Él quería El título Del principado Del hijo De Dios Imagínense Lo que habrá Sentido En su corazón Satanás Cuando luego Ve a Dios Que agarra Tierra Y que a la tierra Le da una forma Y que de repente Dios dice Esto Va a tener mi imagen Y esto Va a ser Mi hijo Y luego Él sopla Y cuando sopla Dice la Biblia Entró en él Espíritu de vida En otra versión En otra versión Dice Soplo de vida De ahí en adelante Dios también Establece La capacidad Que el hombre Iba a poder Tener Desde ese Desde que recibe Ese aliento De vida Y era la capacidad De gobernar Sojuzgar La misma Semejanza De Dios Yo me pongo Siempre a pensar Verá Que increíble Los seres humanos Todo lo que podemos Hacer con la palabra Para nuestro poder Dios le dio Al ser humano Autoridad En su palabra Para hacer Lo mismo Que él hacía Gobernar Sojuzgar Ordenar Organizar Y todo Lo que implicaba Eso Ahora Debemos entender Que la autoridad De la palabra Que nosotros Tenemos Es una Semejanza Espiritual De parte De Dios No humana Así que Esta característica Que es semejante A la naturaleza De Dios En cuanto A la autoridad Y el poder De la palabra Que sale De nuestras bocas Para determinar Vida O muerte La palabra De Dios Genera Una sola Cosa Vida Mientras que La boca Del diablo Genera Una sola Cosa Muerte Jesús dijo Satanás Vino Para matar Robar Y destruir Pero yo Vine a darle A ustedes Vida Y vida En abundancia Por eso Es que En un momento Dios le mira A los fariseos Quienes Eran Religiosos Mentirosos Él le dijo Él le dijo Ustedes son Hijos Del diablo Ustedes Pertenecen A su padre Porque El diablo Es el padre De la mentira Así Así que Así que También Nuestras Palabras Pueden Determinar Hijos De quien Somos La palabra Que sale En nuestra Boca Determina Enfermedad O salud Nosotros Podemos Enfermarnos Por el discurso Enfermizo Que tenemos Muchas veces O Enfermarle A la gente Enfermarle A nuestros Maridos Enfermarle A nuestros Hijos Enfermarle A nuestros Padres Con las Palabras Que salen De nuestra Boca Cuantas Mujeres Cuantos Hombres Están Sufriendo Enfermedades Que en realidad Son Somáticas Por causas De sufrimiento De agobios Espirituales Ahora La palabra Es un don Divino Que todos Vamos a rendir Cuentas Delante De Dios Fíjense Lo que dice Acá Mateo Jesús Dijo Mateo 12 37 Dice así Pero yo Le digo Que En el juicio En el día Del juicio Cada uno De ustedes Darán Cuenta De cada Palabra Ociosa Que hayan Pronunciado Pero que es Ociosa Que es una Palabra Ociosa Es una Palabra Ociosa Significa Inútil O sin Provecho Ni fruto De vida Y de paz Palabras Inútiles Estériles Que no Producen Bendición Sino que Producen Quebrantamiento Traumas Chicas Nosotras No podemos Seguir Hablando No podemos Seguir Siendo Personas Mal Habladas Vamos Vamos a hablar A una persona Y siempre Hay que Hablar Algo De su Defecto Siempre Un comentario Que hacer Siempre Una Crítica Siempre Un juicio Si no encuentro Nada Por lo menos No sé De su cabello Tengo que hablar Pero tengo que Hablar Algo malo Eso es Ser una Persona Mal Hablada A mí me da Miedo Una persona Mal Hablada Porque yo sé Que si hace Eso delante De mí Cuando yo No esté Va a ser También De mí Eso Tenerlo Por seguro Ahora El siguiente Versículo Dice Porque Por tus Palabras Serás Reivindicado Y por tus Palabras Serás Condenado Serás Reivindicado Por tu Palabra Vas a ser Defendido O vas a Recuperar Tu Derecho Significa ¿Cómo Hablas? ¿Cómo Son tus Palabras? ¿Cómo Te referís Por la Gente? ¿Sos Una Persona Amable A causa De tu Manera Delicada Y Respetuosa De hablar De la Gente? Amable Me refiero No Me estoy Refiriendo A Ser Amable En El Trato Con La Gente Me estoy Refiriendo A una Persona Fácil De ser Querida Porque Sos Respetuosa Porque Sos Cariñosa Porque Sos Amable En San Juan Capítulo Uno Dice Que Dios Mismo Era La Palabra Desde El Principio En El Principio Ya existía La Palabra La Palabra Estaba Con Dios Y Por La Palabra Fueron Hechas Todas Las Cosas Sin La Palabra Nada Fue Hecho De Lo Que Ya Ha Sido Hecho En Síntesis Lo Que Está Queriendo Decir Acá Que Por La Palabra De Dios Fueron Hechas Todas Las Cosas Que Se Ven Así Como No Voy A Exagerar No Voy A Decir Todas Las Cosas Que Están Pasando En Tu Vida De Lo Que Hoy Vos Estás Viviendo Tanto Las Cosas Tristes Como Las Cosas Felices Es Fruto De Las Palabras De Tu Boca Y Dios Que Es Un Dios Inteligente E Infinitamente Sabio Nunca Ha Pronunciado Una Palabra De Destrucción Por Eso Todo Lo Que Él Dice Sana Edifica Construye Restaura Así Que Si Vos Querés También Crear Algo Maravilloso Sano Exitoso En tu Vida Empezá A Hablar Positivamente Empezá A Hablar Gente Hablando De Esta Expresión Positiva Esto No Es Un Mensaje Positivista Yo Le estoy Enseñando A Ustedes Un Principio Bíblico Del Poder Que Genera Nuestras Palabras En Base Al Carácter De Nuestro Dios Creador En Hebreos 11 3 Dice Por la fe Entendemos Que Dios Creó El Universo Por Medio De Su Palabra Creó El Universo A Través De Su Palabra De De Modo Que Lo Que Ahora Vemos Fue Hecho De Lo Que No Se Veía De De La Palabra Es Un Elemento Extremadamente Extraordinario Y Sobrenatural Que Tiene La Capacidad De Crear Una Historia Determinada Tu palabra es como el guión que vos estás dictando Para que luego en el escenario de tu vida Vos puedas ver la obra completa Dios creó el universo y todo lo que hay Lo hizo con el poder de su palabra Vos estás creando tu mundo, tu historia Tu familia, tus relaciones Todo lo que te rodea lo estás creando Con el poder de tu palabra Sea ella positiva o sea ella negativa Con el poder de su palabra Los gobernantes toman decisiones Y ordenan ejecutar su voluntad Y los que están debajo de su mando Acatan cada palabra de esas personas Que tienen autoridad en su palabra Jesús definió la naturaleza de su palabra En Juan 6.63 cuando Él dijo Las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son vida ¿Cómo es tu palabra? ¿De qué espíritu nace las palabras que salen de tu boca? Porque las palabras nacen del corazón de la persona Y como Dios que es semejante a nuestro Creador Y nacimos como hijos de Dios, perdón Que somos semejantes a nuestro Creador Y que hemos nacido de su Espíritu Santo Se espera que la naturaleza de nuestras palabras Sean de la misma naturaleza del Espíritu Que está dentro de nosotros Del Espíritu de Dios Que el Espíritu de tus palabras pueda crear unidad Que tus palabras puedan crear consuelo Genera tu palabra consuelo en los oyentes Genera tu palabra esperanza Paz, fe, salvación Mueve eso, transmite eso Vida al corazón de la gente Para Dios la palabra tiene un propósito Vamos a leer Isaías 55, 10 Fíjense que poderosa esta palabra Así como la lluvia y la nieve caen Caen del cielo El cielo, la fuente Y no vuelve allá Sino que se riega la tierra Y la hace germinar y producir Con la que dan semilla Para el que siembra Y pan para el que come Está haciendo un simbolismo aquí Dios Y compara Compara el agua, la lluvia Y compara la semilla Con la palabra Recuerdan la parábola del sembrador Como Jesús dijo El sembrador salió a sembrar Y tiró la semilla A la tierra Diferentes tipos de tierra Y la semilla era la palabra de Dios Y la tierra El corazón del hombre Y dependiendo del corazón del hombre Se recibe O se expulsa la palabra Entonces él dice Así también es mi palabra Cuando sale de mi boca Mi boca es la fuente No vuelve a mí vacía Él está diciendo Lo que sale de mi boca Produce algo No viene vacío No vayas a creer Que no va a tener un impacto Lo que vos decís Impulsivamente En un estado De ira compulsiva No creas Que no va a producir nada Así lo hiciste De una manera impulsiva Y te diste cuenta Y te dijiste Realmente yo no siento esto Rápidamente Andá junto a esa persona Y pedí perdón Saná rápido La tierra de ese corazón Saná Quitá esas palabras Quitá esa semilla Que sembraste En el corazón de esa persona Porque la tierra Tiene la capacidad De germinar la semilla Y la semilla Cuando es germinada Echa raíces Raíces de amargura Y luego da fruto Que es enemistad Guerras División Codicia Muerte Enfermedad De verdad Es algo muy serio Cuando vos decís cosas Sin pensar Como generalmente Expresamos Dije Sin pensar Entonces Pensándolo bien Andá Y destruí Esa palabra Diciendo exactamente Lo contrario Si a esa persona Le dijiste Te desprecio Te odio Andá y decíle Sos importante Para mí Yo te amo Te quiero Te estimo Es una cuestión De urgencia Porque nosotros Podemos Enfermar Emocionalmente A una persona Con nuestra boca Podemos matar Emociones Sentimientos Que están En la relación Con nuestra boca Luego el versículo Bíblico Dice Que ella Cuando sale De mi boca No vuelve A mi vacía Sino que Hace Todo lo que Yo quiero Cuando yo hablo Lo que sale De mi boca Tiene un propósito Estoy hablando De manera Intencional Si te digo Algo Es porque Yo quiero Generar Algo En tu vida En tu mente En tu corazón Hay un propósito En esa palabra Está siendo Enviada Y en algún Momento Esa palabra Que cae En el corazón De la persona Va a dar Un resultado Y va a ser Para vida O va a ser Para muerte Así que Cuando Dios Dice Se va Y hace Lo que Yo quiero Él está Expresando Una Intencionalidad Hay Una intención Ahora Y tiene Éxito No solamente Va Para lograr Algo Sino que Tiene éxito Logra ¿Y por qué Dice eso? Porque sencillamente Acá Dios Está declarando Que la palabra Tiene La capacidad Y el poder De lograr Cosas Que yo Lo pronuncio Solamente Con mi boca De hecho En algún momento Él dijo Si tuvieses la fe Del tamaño De un grano De mostaza Vos podés decirle A esa montaña Traspasate Al otro lado Y esa montaña Se va a traspasar Porque ahí están Conjugadas Dos cosas Por un lado La fe Pero esa fe Es expresada Con mi palabra Y al expresar Mi fe Con la palabra Ella Que es lanzada Con ese poder Va a lograr Algo extraordinario Es maravilloso Y extraordinario Que sucedan Cosas Inexplicables Solamente Con pronunciar Una palabra Y no me refiero Solamente En las cosas buenas Sino también En las cosas malas Porque hay muchos padres Que dicen No sé Cómo Mi hijo No sé Por qué Mi hijo Me desprecia Tanto Hace poco Una persona Me estaba contando Que Que la mamá De un Pariente lejano Quedó muy enferma Y que estaba agonizando Y que el hijo Dijo Ojalá que se muera Porque tenía ganas De cobrar ya la herencia Y al final La madre se recuperó Y él murió Con 45 años Y la madre Ahí con 90 y algo Sigue en pie Perdón Me da miedo Me da miedo El poder De nuestra boca Qué maldición Podemos estar Trayendo A nuestras vidas Por soltar Palabras Tan necias Tan Tontas Qué importante Es ser Una persona Sabia Para no decir Tonterías Que atraigan Maldición Muerte Enfermedad Pérdida Frustración Y fracaso A nuestras vidas Es fundamental Entender Que la palabra Es la expresión De nuestra fe La fe Es el combustible Que da Esa Rapidez Esa fuerza A la palabra Que generan Los pensamientos De Dios En nosotros Y luego Son expresados En la palabra Voy a poner un ejemplo La mamá Del rey Lemuel ¿Quién es ella? No dice su nombre Pero solamente se dice La madre del rey Lemuel La famosa mujer virtuosa De Proverbios 31 Y el proverbio Empieza de esta manera Vamos a leerlo un ratito Solamente Proverbios 31 Empieza con esta observación Capítulo 31 Verso 1 Palabras Del rey Lemuel La profecía Con que le enseñó A su madre O sea que Todo el capítulo 31 Se trata De un hijo Que está describiendo La educación Y la formación Que recibió De su madre Y el capítulo Dice así Estas son No voy a leer Esa parte Disculpenme Porque va a ser Muy extenso De cómo le enseñó Realmente empezó A decirle Él empieza diciendo Mi madre me enseñó Tres cosas básicas Y él comienza a desarrollar Las palabras De su madre La mamá le decía Mira mi hijo No seas promiscuo No seas vicioso Y no seas corrupto Porque un hombre Que es vicioso Un hombre Que es corrupto Y un hombre Que es desordenado En su vida íntima No es un rey Porque si no se sabe Gobernar a sí mismo No tiene la capacidad De gobernar una nación El que no sabe Gobernar Su vida Sus impulsos sexuales Sus impulsos de codicia No puede Y sus apetitos Los apetitos Que despiertan Las diversiones desenfrenadas Que nos llevan A los vicios Entonces le dice Mira mi hijo No es de los reyes Desde pequeño Va formando Un carácter de rey Entonces Esta mujer Todavía no le vio A su hijo Sentado en un trono Pero ella veía Una corona En la cabeza De su pequeño Cuando estaba Empezando a caminar Cuando gateaba Cuando se ensuciaba Cuando le tenía Que cambiar los pañales Cuando le estaba Enseñando las palabras Cuando le estaba Enseñando a bañarse La mamá de Lemuel Tenía una visión Y ella pronunciaba La palabra Que ella podía ver En su corazón Así que nosotras Mujeres que somos madres Tenemos que entender Que nuestra boca Puede capacitar A nuestros hijos En el propósito Que Dios tiene Para sus vidas Ella dio A un niño Ella vio a un niño Que era Como un diamante En bruto Y ella pudo ver Que ese potencial Y aunque aún Faltaba años Para que él sea rey Ella lo crió Como un diamante Aún no era Ese diamante pulido Pero con sus palabras Ella fue Demostrándole al mundo Que su hijo Era un diamante Ahora ¿Cómo nosotros Le educamos A nuestros hijos? ¿Cómo nosotros Le hablamos A nuestros hijos? ¿Con qué palabras Estás formando A tus hijos? Le hablo de esto A las madres E incluso a las abuelas Las abuelas Tienen un impacto Tremendo también En el corazón En la mente De sus nietos ¿Cómo le hablas A tus nietos? ¿Cuáles son Las palabras Que escogés De manera Intencional Para impactar Su corazón Y su mente? Tus palabras Están formando Un rey Están formando Un profesional Un servidor Para su comunidad O está formando A un futuro O futura vagabunda Perdido en la vida Sin orientación Que no sabe Si es Hombre, mujer Gastito O árbol No sabe Ni qué se percibe Mamá Sé consciente De la tremenda Autoridad Que tiene tu boca Y empezá A profetizar Sobre la vida De tus hijos Profetizar Es proclamar La buena voluntad De Dios Sobre la vida De tus hijos Es comenzar A proclamar Y recitar Declarar Una y otra vez Una y otra vez La palabra De Dios Para sus vidas Y la palabra Que es espíritu Y vida Va a caer En el corazón De tus hijos Y va a lograr Hacer La intención Por la cual Es enviada Esa palabra Y dará Éxito Así como Lo dijo Jesús Tenés que Creer Tenés que Hablar Con fe Pida Sin dudar Dice la Biblia Santiago dice Y cuando Pidas Cuando hables Hablalo Sin dudar No dudes No dudes Que haya Certeza En tu corazón Es una ley Espiritual Que el justo Vivirá Por la fe Esa es la ley Por la cual Nosotros vivimos Los que somos Creyentes Por la fe Profetizamos Sobre nuestros hijos Por la fe Hablamos La palabra De esperanza Y prosperidad Sobre nuestros hijos Por la fe Imponemos Nuestras manos Sobre la cabeza De nuestros hijos Y proclamamos La luz Que viene De Dios Sobre la mente De nuestros hijos Para que ellos Sean brillantes Para que su boca Sea una fuente De sabiduría Y de consejo Para su generación Estamos con nuestra boca Equipando A nuestros hijos Para que ellos Lleven la bandera Del evangelio Y del reino De Dios Para una generación Que no tienen padres Que no tienen madres Porque este es un mundo Que no tiene mamá Que no tiene papá Y vos tenés que ser Esa mamá Y ese papá Y probablemente Así como Débora Si te levantás Como madre En Israel Ella sin tener hijos Ella dijo Vi como estaba Mi sociedad Y así le iba Mi sociedad Hasta que yo Me levanté Como madre En Israel Y comenzó A dar palabra De Dios Aún al ejército Que estaba temblando Y lejos De juzgar Al ejército Porque eran Hombres inútiles Avergonzados Débiles Ella no Les criticó Ella se fue Como una mamá Y les dijo Dios Está Contigo Irás a la guerra Y serás Bendecido Y Dios Tiene la victoria Para vos Mi hija Mi hijo Ya sos Una vencedora Te vas A ir A la facultad Vas A rendir Y vas A estar En el número Uno En la lista De egresados Mi hija La luz De Dios Está en tu mente El Espíritu De Dios Te va A dar El entendimiento Estudia Mi hija Porque Dios Está contigo Yo sé Que hay hijos Vagos Yo sé Que hay hijos Que son Súper Araganes Para estudiar Pero profetizá Sobre tu hijo Tu hijo Puede estar En un desánimo No sabes Lo que es ser Adolescente Y niño En el siglo En que vivimos Vos no sabes Tenemos más Experiencia Que nuestros hijos Por supuesto De vida Pero no sabes Lo que es Nacer En este mundo Que nosotras Porque ya Hay cosas Que no nos gusta Y ya sabemos Separar Y ya No nos interesa Y no nos metemos Pero nuestros hijos Muchas veces Andan confundidos Y no saben Si esto es bueno O esto es malo Es que todos lo usan Es que todos lo practican Es que todos creen Así mamá ¿Y cómo hablas? ¿Cómo le hablas A la tormenta Que está en la mente De tu hijo? ¿Cómo hablas Al corazón confundido De tu hija? ¿Trae tu boca Paz? ¿Podés como Jesús Levantarte En esa barca Como los discípulos Que decían Nos vamos a morir Porque probablemente Muchos de los hijos De ustedes Creen que van a morir En la tormenta De la etapa De su vida Ellos necesitan Una mamá Que se levante Como Jesús Y digan Pare la tempestad Pare en las aguas Mi hijo Mi hija Dios tiene el control De las tormentas Vas a cruzar Al otro lado Esto va a pasar Esto va a terminar Hay una generación Que están esperando Que abramos Nuestras bocas Y que digamos Como Dios dijo Y dijo Dios Que se haga la luz Hay mamás Que tienen que llegar A su casa Abrir su boca Y declarar Luz de Dios En su hogar Nuestras palabras Pueden destruir Un ambiente O pueden también Llenar De alegría Un ambiente ¿Cómo sale la gente Que te escucha De tu presencia? ¿Cómo salen ellos? ¿Cómo será que se sienten ellos Después de escucharte? Destrozados Animados Heridos O sanados Ella tiene La palabra Tiene el poder De crear Y tiene también El poder De sustentar Hebreos 1.3 Dice Que Dios Sustenta Todas las cosas Que se ven Con la palabra De su poder ¿Cómo estás Sustentándole A tu hijo? ¿Cómo te sustentas Vos? En las etapas Difíciles De tu vida En las crisis En los desiertos En las noches Oscuras De tu vida ¿Cómo te sustentas? Porque yo te cuento Que con los coritos De Luis Miguel Muy animada No vas a salir Te cuento Algunas están En una depresión Fantástica Y están escuchando Miénteme Miénteme Con un beso Por favor Dios mío ¿Qué te pasa? O sea De Guatemala Guatepeor O sea Estás llorando Por un desamor Y estás diciendo Miénteme Gente No entendemos El poder De la palabra Pronunciada Y cantada Escogé Escogé Qué comida Vas a meter En el aparato Digestivo De tus emociones Porque si vos Escuchás Así como hay Comida chatarra Hay música Hay películas Chatarra Que lo único Que van a hacer Mi querida Es destruirte No te van A sostener Sin embargo Acá dice la palabra Gracias Dios Por esta palabra Dice en Salmo 107 20 Con el poder De su palabra Los sanó Y los libró De caer En el sepulcro La palabra Sustenta La palabra Sana Sana La palabra De Dios Te corrige Corrige Tus pensamientos Jesús Tuvo una experiencia De hecho Está registrado En la Biblia Donde Dice que un centurión Se le enfermó Un siervo Y él le dijo Le mandó a decir a Jesús Sana a mi siervo Y Jesús dijo Yo me voy a ir Hasta tu casa A sanar A tu siervo Y el centurión Le dijo Yo no soy digno De que vos entres A mi casa Manda una palabra Di la palabra Y con una palabra Bastará Para sanar A mi siervo Yo le pido En este momento A Dios Que vos Que vos puedas Entender La declaración De este hombre Una palabra De Dios Podrá Sanar Y salvar Tu vida Para siempre Y cambiar Tu destino Ese hombre Estaba Muriendo Y Jesús Se admiró De la extrema Fe De este hombre Se quedó Maravillado Y saben que Jesús Envió La buena palabra Y ese hombre Dice la Biblia Que en ese momento De manera Inmediata Fue sanado Una palabra Puede sanar O puede destruir A una persona Jesús dijo lo siguiente El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo malo Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habrá Habla la boca Lucas 6 45 ¿Qué sacas De tu corazón? ¿Qué tipo De tesoros Hay en tu corazón? Tu corazón Es un depósito Es un depósito De amargura De resentimiento De odio De frustración Es un depósito De palabras De paz Y de sanidad Acá el problema Está en la fuente Porque tu corazón Es la fuente De donde va a salir La palabra Así como Dios dijo Mi boca De mi boca Sale la palabra La boca de Dios Y el corazón La buena palabra De Dios Sale del corazón De Dios Un corazón Manso Y humilde Entonces ¿Cómo está Tu corazón? Caemos en el punto Central ¿Cuál es la condición De tu corazón? Que no puede salir Palabras de bendición ¿Por qué no podés Abrazar a tus seres Queridos Y decirles Te amo Te quiero Te aprecio Te estimo Sos importante Te pienso Te espero Te recuerdo ¿Qué es lo que impide En tu corazón Para ser Libre Para amar? Es tan importante Saber la condición Del hombre ¿Por qué tengo El corazón Que tengo Tan infértil De amor? Quiero terminar Con esta palabra Es aquí El 36 26 Dice El remedio Dice ¿Cuál es La solución Del ser humano? Acá Dios está hablando A su pueblo A través de Ezequiel Y está Primero en ese contexto Está describiendo La condición Paupérrima Espiritual Y emocional Del pueblo Y le está diciendo Todo lo malo Que hay en ellos Y la inutilidad Que ellos tienen De generar Buenas acciones Y cuando Dios Describe Toda la condición Del pueblo Dios trae Una solución ¿Y saben Lo que Causa Esta palabra O la propuesta De Dios Como solución Me causa Un enorme Aslivio Porque Él no dice Vas a hacer Esto Paso uno Esto Paso dos Esto Paso tres Sino que Él dice Yo voy a hacer Esto Para que vos Puedas ser Una nueva Persona Y ser una Persona De bien Él Toma la Responsabilidad Él se Encarga Y te toma A vos Como su Problema Personal Te toma Como su Desafío Personal Y dice Lo siguiente Desde el verso 26 Le daré Un corazón Nuevo Esa es la Solución Un corazón Nuevo Les daré Intenciones Nuevas Intenciones Quiere decir Deseos Nuevos El deseo De amar A Dios Algunos dicen Yo quisiera Ya tuve la experiencia De encontrarme Con personas Que me digan Yo quisiera Amar Y creer En Dios Como vos Creés Y le amás Pero no puedo Y esta palabra Trae Tanta esperanza Para las personas Que dicen Quisiera Ser una Persona De fe Pero No tengo La palabra Dice Que Dios Pone El querer Como el hacer Y yo Le responsabilizo A Dios Porque yo Quiero Pero no puedo Entonces Allí En el campo De mi corazón Donde yo No puedo Yo le digo Bienvenido Señor Hace Lo que quieras Y pone En mí Esa buena Voluntad Pone en mí El querer Porque no quiero Entonces pone En mí El querer Como la fuerza Para hacer Y acá Dios Le está diciendo A su pueblo Yo les voy A dar eso Desde el momento Que yo Cambie El corazón De ustedes Ustedes Van a tener Nuevas Intenciones Nuevos Deseos En su corazón Y pondré Un espíritu Nuevo En ustedes Les quitaré Su corazón De piedra Tercos E insensibles Quienes Quienes han tenido Un corazón Terco E insensible También Si Terco E insensible Y le daré Nuevo corazón Lo tomo Lo tomo Por fe Lo quiero Lo deseo Profundamente Es todo Lo que quiero En mi vida Es que Dios Me dé su corazón Encima soy Super pretenciosa No quiero Un nuevo corazón Quiero su corazón Porque si Él dijo Que David Tenía un corazón Conforme al corazón De Dios Es algo que se puede Entonces Que lo haga a mí Deseo Con toda Mi fuerza Tener El corazón De Dios Quiero Un nuevo corazón Quiero Que desaparezca El corazón Natural De Lilian Que es Insensible Que es Terco Que es Rebelde Que es Inestable Que está Llena de Miedos Llena de Temores De inseguridades Que desaparezca Ese corazón Arranca Señor Ese corazón De piedra Pero voy a Poner en vos Dice Un nuevo corazón Lleno de amor Y buenas intenciones Y pondré Mi espíritu Dentro de ustedes Para que sigan Mis instrucciones Porque sin La ayuda De Él Es imposible Es imposible Hacer el bien Sin Dios Es imposible Entonces Él dice Es tan difícil Para ustedes Los seres humanos Hacer las cosas bien Que la única manera Es que yo Cambie el corazón De ustedes Y que yo Envíe mi espíritu Dentro de ustedes Para que tengan Una nueva intención El querer Y para que lo puedan Hacer Con el poder Del Espíritu Santo Yo haré Que su historia De maldades Sea cosa Del pasado Les daré Abundantes cosechas De sus árboles De sus árboles Frutales Y sus campos Y nunca más Pasarán hambre Ni ninguna necesidad Gracias a Dios Gracias a Dios